15 años y que se celebraba anualmente aquí en el CCCB acerca de temas de vanguardia, activismo, acceso a la información, muchos temas radicales que siempre nos atraían, todos los años asistíamos, así que es un placer, gracias por estar con nosotros César Reyes, que es mi socio en DPR Barcelona somos un estudio de investigación y una editorial de arquitectura tenemos sede aquí en Barcelona y nos interesan los temas en los que la arquitectura se relaciona con temas sociales, políticos, económicos más que simplemente el hecho construido, sino que como este hecho construido que nos acoge y nos alberga, se relaciona con todas las otras dinámicas sociales y urbanas y yo soy Etel Barahona y de nuevo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros paso la voz a César, que va a explicar un poco el tema y lo que hablaremos ahora para que no sea, bueno un poco de sorpresa habrá también Sí, habrá sorpresa, bueno yo para celebrar, ya que es una retrobada entre amigos he traído un vinito y nos juntamos los protocolos de... Se acabó la charla Sí, claro, es que vamos a hacerlo más distendido Así a mí se me van a ocurrir ideas mejores ahora ¿Qué tal? Gracias Que pasa, suena un poco elitista, ¿no? Esto es lo que nosotros disfrutamos y los otros... Bueno, habré traído una botella, ¿no? Por el gusto de estar tal tú Salud por todos ustedes, gracias ¿Esto por qué hacemos todo esto? Realmente hablando con Vanny nos dimos cuenta que nos veníamos a hablar de temas y parecían esas tertulias domingueras, ¿no? De que empiezas hablando de las cosas que te gustan y terminas filosofando de la vida en general, ¿no? Y a veces también planeando también conquistar el mundo Nos trae aquí realmente la noción de desconcierto que hemos vivido todos y que de alguna forma compartimos día a día con nuestras comunicaciones en red Y quiero comenzar la tarde de hoy con una anécdota Ya que estamos de domingueo, ¿no? De filosofía de domingos Una anécdota familiar que comparto con vosotros Una vez en Ando, mi hija Daniela, 14 años Pero entonces tenía 7, 8 años, me parece Va y me suelta estas preguntas imposibles de los niños, ¿no? Que nos cogen y nos regresan a la realidad de una manera y nos conectan con el todo Y dice, va para una pregunta Un ordenador, ¿qué es lo mismo? Está vacío si tiene la memoria totalmente llena Y claro, a mí me sale lo mismo, lógicamente, ¿no? Y hasta le respondí de esa manera como seguro Pero luego me quedé pensando ¿Un ordenador pesa lo mismo? ¿Pesa más? ¿Qué está pasando? Resumiendo, esto nos llevó a una especie de exploración de realmente qué significa esa virtualidad que todos los días usamos y a eso no nos cuestionamos, ¿no? ¿Qué cantidad de energía lleva un simple clic? Una búsqueda, una transacción, una foto subida Y eso en qué carga material implica, ¿no? Resulta que es muchísima Es muchísima Lo que pasa es que esa aparente virtualidad no la vemos Y eso constituye una especie como de niebla Una especie como de masa que está allí presente Pero como no la vemos, ¿no? Y creemos que es virtual realmente, ¿no? Así es que estos fueron los temas de primer contacto con Bani, ¿no? ¿Qué representa esa niebla, esas infraestructuras? Esa montón de cacharros materiales que hacen que esa aparente virtualidad exista Es curioso que hablemos de niebla cuando todo el tiempo hablamos de nubes Y esta metáfora de la nube como ya a esa altura todo el mundo más o menos lo sabe es una metáfora totalmente engañosa por lo que acabas de decir ¿Pero quién se le ha ocurrido la primera vez decir que esta es una nube? Es exactamente lo contrario Es algo que viene de la Tierra, por ejemplo, ¿no? En nuestro bolsillo llevamos un crocito de planeta, ¿no? De materia prima, de rocas que han sido extraídas en algún momento procesadas por personas que jamás encontraremos nuestras vidas ensambladas, traídas y después de nuestro bolsillo ¿Cuánto dura un móvil? ¿Un par de años? ¿Tres años? Bueno, mi perfume sigue allí y está cayendo Cada vez caemos, ¿eh? Yo logré vender de segunda mano un iPhone 5 hace un año que ya casi no funciona Alguien me lo compró Entonces igual tiene una vida más larga Pero bueno, cuando está en nuestro bolsillo acaba en sitios que no sabemos Yo por lo menos no lo sé Igual deberíamos saber Entonces este tema de hablar de niebla en lugar de una nube Eso es interesante Y de hecho a mí me llamó mucha atención este tema de la niebla porque tenía en la cabeza una expresión del ex ministro de defensa de Estados Unidos en el gobierno Kennedy ex ejecutivo de General Electric en los años 60 McNamara que hablaba de la niebla de la guerra no estaba hablando de infraestructura no estaba hablando de tecnología bueno, estaba hablando indirectamente de tecnología estaba hablando de Vietnam básicamente del gran lío en el cual se habían metido a partir de ser primera potencia mundial con una carga tecnológica importantísima y pensar, bueno, vamos ahí y arreglamos rápidamente el asunto no fue así Él decía nos encontramos en la niebla en la niebla no solamente material sino en la niebla de la guerra y quería leer la frase que él dice lo que significa la niebla de la guerra es que la guerra es tan compleja que está más allá de la capacidad de la mente humana para comprender todas sus variables nuestro juicio nuestro entendimiento nuestra comprensión no son adecuados y así matamos gente innecesariamente eso es una declaración sacada muchos años después en un documental que se llama The Fog of War justamente que por cierto recomiendo muchísimo entonces me parece una buena manera para decir vamos a aterrizar esta nube y lo primero que hace aterrizando es crear una niebla y luego resulta que la niebla a veces no es una niebla que se parezca a la niebla que nuestros ojos ven a veces la tecnología que tenemos en el bolsillo es lo contrario de la niebla es todo un clic con un clic puedes invertir la bolsa con un clic puedes saber el clima de mañana si de aquí a dos horas y veinticinco minutos lloverá y lo digo desde la superioridad moral yo también lo miro honestamente pero es una extraña una extraña sensación de intimidad esa desacilidad es curioso que bueno no curioso tiene una razón de ser que menciones la cita de Magna Mara porque todas las tecnologías básicamente no sé 99,99% de las tecnologías siempre se testean en el ámbito militar ¿no? y es donde hay los recursos donde para poder contratar a a estos investigadores investigadoras darle unos targets muy definidos y que se dediquen a desarrollar este tipo de tecnología que son las que después no llegan a a la sociedad civil de lleno pero siempre el primer momento es esa niebla oscura porque también tiene mucho que ver con la niebla económica política de cómo se alimentan ¿no? estos sistemas de de cuáles son las si esa esa oscuridad esa esa neblina que no nos deja ver cuál es el 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 objetivo final realmente ¿no? entonces es una metáfora que es muy potente lo que pasa es que el riesgo es decir ok hay algo de la tecnología que no nos gusta sean las redes sociales sean nuestro móvil sean yo que sé grandes infraestructuras que dañan o que extraen vida del planeta ¿no? y el riesgo es decir no, no esto es malo pero nosotros como hombre como seres humanos podemos arreglarlo está en nuestras manos ojalá sea así espero que sea así francamente pero esta distinción entre aquí estamos los humanos y luego está la tecnología es que es un poco engañosa por muchas razones entre otras cosas porque es difícil definir qué es tecnología empecemos por la nube ¿qué es la nube? yo este es casi ya a nivel de anécdota de chiste pero yo le pregunto a mis estudiantes son de segundo año de universidad y les pregunto ¿me sabe explicar cómo funciona el sistema postal? eso es una cosa que he oído de otra persona y se lo he robado ¿no? ¿cómo funciona el sistema postal? hay gente que tiene 20 años y creo que su última carta si es que ha enviado alguna alguna vez en su vida ha sido la postal a su abuela cuando estaba de veraneo con 5 años en alguna parte en el pueblo pero saben explicarlo saben cómo funciona correos cuando les pregunto cómo funciona el whatsapp que acabas de enviar salen cosas casi religiosas se envían llega a la nube y está aquí se usan metáforas alegorías curiosas ¿no? esto en realidad es un poco ignorancia desde luego de la cual no son culpables ellos y ellas pero también es cierto que es difícil decir que es la nube donde empieza y donde acaba ¿no? donde está concretamente ¿dónde está mi correo mi email? aquí hay una cita muy interesante que te voy a colar ahí para ver si César se anima a comentar dice por cierto todos los libros de los que estamos leyendo si les interesan aquí en la LAI SSB esto es para vender libros si no creáis que estamos aquí un paréntesis comercial no pero es que lo he recordado porque aquí lo compré yo dice cuanto más subes tus memorias en un disco duro este disco duro se convierte en la nube porque en el aparato físico no te cabe ¿no? cuanto más subes y subes y subes tu memoria se convierte en esa nube de una forma muy real aunque al mismo tiempo es artificial técnicamente alguien pasa todo el día frente a una pantalla y no tiene más memorias que la de levantarse del ordenador para ir a servirse la siguiente Coca-Cola es brutal porque al libro de la que comentaba Banny así fue una muy novela de su mierda es curioso que esto también nos trae una serie de fantasmas ¿no? empiezan a salir una especie de silueta que no terminamos de visualizar bien y que acompañan esta actuar ¿no? esta memoria que vamos construyendo a fuerza de clics y que creemos que está ahí hasta que nos damos cuenta que hay una imperiosa necesidad de seguir viendo y así recordando ¿no? a mí me da mucha curiosidad tus fantasmas o los fantasmas que tú has sabido de alguna forma ver en esta nube si se pudieran llamar de alguna forma ¿no? es espectros casi no más que fantasmas son espectros de espectros de sin ninguna notación negativa por ahora por ahora luego se lo añadimos pero son espectros de de perfiles que son perfiles que están guardados en grandes bases de datos que a lo mejor son nuestros perfiles de nosotros mismos hace un año hace una semana hace 10 minutos o hace 5 años y ya nuestro perfil de hace 5 años no siquiera a Facebook le interesa mucho porque ha caducado no es muy interesante lo guardan por si acaso pero todavía no es muy interesante esos espectros pero esos son los espectros creo que menos interesantes si, te inquietan hay alguien que se acuerda de ti cosa que tú te has olvidado yo no me acuerdo lo que busqué en el buscador hace 10 años Google lo sabe si usáis Google ¿no? si usáis otro buscador a lo mejor no por luego hay otro tipo de espectro y esos espectros están en esta gran cosa que llamamos tecnología y que igual deberíamos llegar a definir un poco mejor en algún momento ¿no? porque no es solo tecnología esta silla es tecnología también ¿no? alguien que lleve gafas eso es tecnología deberíamos ser un poco más exactos con esto ¿no? pero ahí llegaremos pero esos espectros son espectros de las personas que están dentro de esas tecnologías y no esta fantasía paranoica de los que nos observan los que nos miran que también sino los que han diseñado esto los que se han peleado por un diseño en vez que otro los que se han peleado por hacerlo de otra manera y han perdido esa batalla y la tecnología se ha desarrollado de esa otra manera en una especie de bifurcación histórica espectro de trabajadores y trabajadoras que han montado los dispositivos necesarios para que nos comuniquemos para que expresemos estos sentimientos tan urgentes aparentemente que tenemos ¿no? o sea hay todos esos espectros que son interesantes porque están ahí y son espectros que están diseñando el futuro de la tecnología y de nosotras dentro de esta tecnología y a veces construyendo nuestros recuerdos también ¿no? porque al parecer se ha llegado a un grado de sofisticación de manipulación de nuestros recuerdos en los que se pueden colar elementos que originalmente no estaban en las imágenes y que nos hacen recordar incluso que nos bebimos una Coca-Cola en esa foto de hace cinco años ¿no? parece que es trivial ¿no? pero de alguna forma también haces a fuerza de manipulación y fantasmas que empiezan a ser ya inquietantes se pueden controlar los recuerdos o un poco más ¿no? las cosas inquietantes y perturbadoras que también de alguna forma necesitan filtros humanos para quitarnos de nuestro fin ¿no? hay espacios donde los moderadores que luego llaman su carga emocional grande de tratar de limpiar la basura que también de alguna forma vamos dejando ahí ese detrito que es también parte nuestra ¿no? ahora que hablas de detritos también hay un espectro más que cada vez es más presente y más presente que es el espectro medioambiental ¿no? para que se desarrollen estas tecnologías estamos creando una serie de desastres medioambientales tremendos por los materiales que se necesitan para desarrollar ese móvil que llevas en el bolsillo o ese dron que anda sobrevolando por ahí y para mí que ese es un espectro grande porque tiene una sombra enorme aunque no la vemos ¿no? es como una metáfora de una sombra que al mismo tiempo invisible está pero no la ves es como la de Peter Pan que te amarras a los zapatos y caminas con ella ¿no? sino que está ahí por todos lados pero es tanta su inmensidad es como los hiperobjetos que de Timothy Morton ¿no? que como no somos capaces de abarcarla o de entenderla a veces no sabemos cómo actuar ante ello ¿no? o nos enfrentamos a nuestras mismas contradicciones que puede ser un poco sensible ante ello pero luego si no tienes este dispositivo aquel pierdes tu contacto social con el mundo y tal y cae ¿no? entonces yo creo que ese es uno de los espectros que a mí me interesa un montón también porque por su inmensidad y su inabarcabilidad de alguna forma ¿no? es que creo que lo pusimos en el texto en el texto de hoy ¿no? era uno de los ejemplos cuando veis una torre de comunicaciones en realidad deberíais ver como una especie de extracción de mina ¿no? extracción minera al revés patas arriba hacia el cielo en lugar de hacia abajo porque en el fondo en el fondo es eso es una gran redistribución de cosas que estaban en el planeta en algún punto y ahora aparecen en el planeta en otro punto con otra forma esto creo que empieza a ser un poco más visible pero por ejemplo para mí esto es un ejemplo de niebla de los sistemas ¿no? ya te conocí eso demasiado niebla de los sistemas a pesar de que no hay ninguna niebla si tú miras al Tibidabo o a Corserola ves la torre es nítido o las antenas que están en los tejados de los edificios no es una niebla en sentido directo alegórico sino que es una niebla que tienes que volver a aprender a ver porque tus ojos ven un objeto y ya está y hay muchas cosas que tus ojos no ven para entender esto que estamos empezando a definir y que si no es solo tecnología hemos hablado de personas de afectos de infraestructura lo que estamos empezando a definir es una cosa complicada por eso Timothy Morton habla de hiperobjeto porque se da cuenta que no hay faltan las palabras y hay otro teórico que a mí me parece muy interesante Benjamin Bratton que elabora un concepto que él llama de stack que en castellano vendría a ser como la pila el apilamiento el conjunto de capas justamente para intentar definir de qué estamos hablando cuando estamos hablando de grandes tecnologías de la comunicación pero también de la logística porque otra vez va todo junto y esa idea de que va todo junto y no hay forma de desentrañarlo de separar los problemas es una sensación bastante común y es como que es una conclusión bastante común a la cual se llega en cada vez más ámbito la sensación de que oye he visto un problema estiro el hilo y sigues tirando y no acaba nunca y todos los problemas van juntos esta sensación como de totalidad y que claramente es frustrante y en algunos casos decepcionante y reduce la sensación de poder antes todo esto ¿qué podré yo hacer ante todo esto? Me gusta que meciones a Bratton bueno, sabes que a Bratton le tengo esa especie como de admiración amor o bien porque si el concepto de destaque es interesantísimo pero a mi parecer creo que también se deja de alguna forma fuera algo que es muy humano y que es precisamente la parte este ineficiente nuestra porque la cagamos y creo que al final de cuentas es lo que nos va a salvar nuestros secretos las cosas que no subimos a la red este tipo de cosas que de alguna u otra manera nos hacen seres ineficientes de alguna forma hacen otro tipo de mezcla en ese estado que plantea Bratton y que de alguna forma nos puede salvar y menciono nuestra ineficiencia como también menciono la de el actuar de otros seres ¿no? por ejemplo Bratton también es como otro como defensor ¿no? de esa transformación grande que estamos haciendo en el planeta ¿no? pero estamos terraformando de alguna manera ¿no? pero a escala geológica ¿no? terraformando no sé si se ha claro pero a escala geológica por ejemplo la puerta de las hormigas es muchísimo más importante que tenemos los humanos ¿no? lo que pasa es que como tendemos todo a verlo con nuestra óptica ¿no? a creer hasta darle como patrones de conductas antropomórpicas a la naturaleza pues pasa pasa esto bueno no sé si queda para ti espacio para esos secretos esas ineficiencias esos otros fantasmas que tenemos a nuestro favor y que el gran sistema no puede todavía controlar yo creo que el reto de definir una especie de sistema de sistemas que sirve tanto para comprar algo en Amazon que te llega el día después como para expresar tu amor a tu pareja o a alguien que quiera que tú quisieras ser tu pareja como compartir tu sentimiento o aprender pues cualquier tipo de concepto que intente definir todo esto ponerlo junto es útil luego se trata de ver dónde están las costuras de todo esto y aquí lo interesante es por eso es importante el trabajo que hacen investigadores artistas a la hora de mapear estos sistemas que a veces no son visibles o son visibles solamente en algunos momentos o en algunos lugares tener una idea una especie de modelo que permita poner cada cosa dentro de una especie de mapa de diagrama de esto primero es útil para no hablar de la tecnología a secas porque si no de ahí no salimos demasiado genérico y luego es útil para ver de dónde viene cada cosa porque esa antena ahí encima de los tejados o una infraestructura que están que están poniendo está llegando a la playa de Badalona por ejemplo es algo que tiene una historia que viene de un sitio que está pensado y decidido por alguien que responde a cierto protocolo y ahí es donde empezamos a ver que este gran monolito igual no es tan monolítico tiende a ir todo en la misma dirección actualmente y también porque es la manera más fácil de entenderlo o de comprenderlo pero en realidad es una especie de sistema de sistemas que en cierta medida es accidental que en algunos casos va en la misma dirección efectivamente pero en muchos casos incluye peleas lucha de poder incoherencias infraestructuras que colapsan o que están mal diseñadas protocolos que son incompatibles entonces todo esto sirve también para abarcar la cierta diversidad dentro de un sistema de sistema que de otra manera parecería totalmente monolítico y esta diversidad incluye nuestras debilidades nuestra como seres humanos incluye problemas de clase de diferencia de clase incluye la geopolítica incluye todo el conflicto real latente o potencial entre otras formas de vida y nuestra forma de vida humana y de esta manera ves que entonces el concepto incluso el concepto de stack o la idea de hiperobjeto de morton y otros intentos de definir esta totalidad verás que también intentan abarcar estas costuras estas grietas esta soldadura que está como medio chapuza como dimensión emocional puede ser tú has mencionado algo interesante y ahora es que en esto tiene como bastante recorrido y extra mencionadas la forma de mapear estas cosas que no podemos ver y a mí me interesa el aporte de las prácticas espaciales para esto lo que pueden hacer los artistas para hacernos ver cosas que de manera racional no podemos ver si no yo creo que eso iba a comentar que es un aporte importantísimo creo sobre todo en los últimos no sé 20 años porque estas infraestructuras de escala planetaria casi que han pasado de ser muy visibles por ejemplo los cables de internet cableado aunque sea submarino y no nosotros no lo podemos ver directamente aunque sea un buceador pero existen materialmente digamos físicamente y luego este desarrollo de los últimos años que es más invisible como hablábamos antes también tienen una infraestructura muy pesada todos estos centros de datos donde se gestionan que además están habitualmente en sitios por ejemplo en Finlandia en Islandia para que se mantengan fríos porque generan mucho calor y todo esto poniendo a lo medioambiental pero como no lo tenemos a la orden del día no lo vemos el aporte de todos estos artistas yo creo que es importantísimo porque a todos los seres humanos todos los que estamos aquí de a pie digamos nos hacen poner como un dejo de realidad a internet se ve así o esta onda de radio se ven así y por eso creo que es muy importante desde pensaba en ejemplos como muy sencillos como el Triction Atlas que es un proyecto que trataba de mapear la forma en que nos comportamos en el espacio y las reglas como no escritas ¿no? ¿por qué caminas a la derecha y no a la izquierda? ¿por qué subes las escaleras por la derecha y no a la izquierda? ¿y por qué en Inglaterra es al revés? haciendo unos simples dibujos en el suelo pero cuando llevas eso a otra dimensión y puedes utilizar escalas de luz o balones de colores o incluso unas apps que se alimenten de esto hacen unos estudios como muy materiales pero te lo devuelven al ámbito al ámbito digital porque es lo que estamos acostumbrados a utilizar yo creo que toda esta serie de artistas hacen un trabajo importantísimo y bueno y tú has estado en contacto con varios de ellos a través de no solo de los influencers pero como comisario de espectacular o de no sé si quieres también comentarnos algunos ejemplos creo que sería muy importante para aterrizar para estas ideas en algo más visual más sí, de hecho es interesante ver los artistas aparte que artista es un término complicado de definir y mucha gente se siente incómoda con el término con hablar de arte ¿qué pasa artista? yo no tengo ningún problema con ese término es cierto que podemos discutir sobre él pero es interesante en cuanto ámbito el del arte y también del diseño experimental hay que reconocerlo y también de la arquitectura más especulativa son ámbitos que intentan buscar atajos a problemas enquistados o en paz y buscan como soluciones un poco más sucias irregulares pero que materializan ciertas cosas materializan por ejemplo este tema de la máquina de la mega máquina accidental de la cual estamos hablando y tú has mencionado alguno yo podría mencionar a otros que también están de hecho este librito que acabo de publicar es una especie también de recorrido de propuestas muy clásicas ya al menos de artistas que han buscado estos atajos uno de ellos es intentar mapear por ejemplo todo esto hay un proyecto que es increíble ya es un clásico se llama anatomía de un sistema de inteligencia artificial de Vlad Anioler y Kate Crawford que intenta observar desmontar esto que Amazon llama asistente virtual el Amazon Echo una especie de altavoz inteligente que además en Amazon intentan venderte a cuatro duros y sé que mucha gente lo tiene entonces eso en realidad no es un altavoz es un sistema de inteligencia artificial que se extiende hasta las minas de litio por un lado los sistemas de mapeado cognitivo del lenguaje humano para entender lo que los clientes están diciendo a este aparatito hasta relaciones laborales etcétera ellos intentaron hacer como una especie de diagrama un diagrama casi imposible incompleto parcial y un ensayo que lo explica eso podría ser como una primera forma de abordar esto otra forma interesante hay un artista que se llama Mario Santamaría que además creo que está estaba por aquí en el público antes que se inventó un concepto que era el internet alquilando un autobús de turismo llevando a 50 personas de visita por los lugares de las redes por ejemplo aquí en Barcelona y esta visita guiada era una visita guiada también con todo un relato durante una visita turística una visita guiada a la ciudad de Barcelona en lugares aparentemente anodinos lugares accidentales lugares que ni siquiera estamos seguros de que formen parte de la arquitectura internet pero nos sirven como anclaje o excusa para pensar que en algún punto llega por ejemplo un cable submarino a la ciudad de Barcelona y acá también luego hay muchísimas más formas de abordar todo esto hay una una especie de gran familia de actividad de artista y de diseñadores experimentales que tiene que ver con la idea de performar todo esto como se performa el internet no hacer una performance online esa es otra cosa como se hace una performance con la beta o sea junto con la beta como si fuera otro performer ese es el concepto que en tu libro llamas performing de stack exacto exacto la idea de cómo hago para jugar con todo esto y denunciarlo o hacerlo visible simplemente aquí hay muchos ejemplos hay uno de Franco y Eva Martes son dos artistas italianos afincados en Estados Unidos que de alguna manera han pedido a trabajadores estos a través del turco mecánico de Amazon trabajadores que llevan a cabo pequeñas tareas por céntimos de dólar y les han pedido tareas absurdas por ejemplo coge un pescado y le pone con cinta americana en tu torso aquí en el pecho desnudo y te sacas una foto o busca un coche con una rueda de estas de esta de cromo no sé qué y empieza a lamerlo pasa incluso degradante humillante y sobre todo porque estos trabajadores 99 de 100 pongamos 9 de 10 son de fuera de Estados Unidos fuera de Europa donde a lo mejor ganar dos o tres euros haciendo esta tontería o enterrando datos en la base de datos puede no ser del todo irrelevante entonces incluso había esta componente racial geopolítica interesante entonces ellos han recopilado toda esta auto performance desconocidos les habían pedido publicarlo en redes sociales que no fuesen las redes sociales norteamericanas dominantes y generalistas y con todo esto hicieron luego instalaciones eso podría ser un ejemplo de performar la infraestructura porque todo esto es posible solamente gracias a un uso insólito raro excéntrico de esa infraestructura y claramente a partir de aquí empiezan los problemas no es una obra cerrada que define algo del espíritu humano el arte no va a esto el arte va de destornillar un algo romperlo y ver que hay adentro y hacer algo nuevo con él esto podría ser un ejemplo y hay mucho más esto tiene un componente esto es una deriva que no es hablar más de arte o diseño prácticas infaciales pero tiene que ver con muchas cosas que también en DPR tocamos que es este tipo de performance que son abiertas y son un punto de inicio que tiene un hilo que no tiene fin tiene mucho que ver también con cómo se distribuye la información hoy en día temas de copyright de open source de dónde empieza y acaba y a quién le pertenece eso le pertenece en esta performance a los artistas que han provocado iniciado esto le pertenece a ese trabajador que se ha pegado un tape aquí con un pescado lo que sea le pertenece a las personas que lo redistribuyen en la red todo eso que llamábamos materia oscura de esa materia que está ahí cómo se hace uso de ella creo que es un componente que tiene una importancia tremenda porque también es lo que alimenta todos esos algoritmos y estas entidades que hablábamos antes cuanto más se redistribuye algo más te salen tus ads de tus redes sociales entonces está directamente relacionado está tan directamente que hay un famoso dataset usado para reconocimiento facial que está construido a partir de fotos con licencia Creative Commons en Flickr usuarios que han cedido o han cedido parcialmente sus fotografías en una plataforma como Flickr han alimentado un trabajo de procesamiento extracción de la inteligencia humana para implantarlo luego en un sistema automático eso es una extraña paradoja sí, sí no, totalmente por eso no sé quería preguntarte a ti cómo ves porque por un lado parece que es por ejemplo nosotros que somos editores que es totalmente positivo redistribuir esta información y que todo el mundo tenga acceso al conocimiento y a esta fuente pero luego cuando se utilizan de esta otra forma no sé si te animás a comentarnos algo de esto sobre todo el papel de las personas que se animan a hacernos visibles lo invisible estos artistas que de alguna forma aplicando la creatividad nos enseñan realmente qué está pasando allí lo que a mí siempre me ha llamado la atención es que termina siendo como una especie como de auto autopulpa de decir todo está todo está muy mal cuando creo que también hay grietas de optimismo en esto es decir si bien es interesante saber cómo funciona el sistema el sistema en general este metestag dónde están los bordes esos bordes a quién permiten entrar y a quién no lo permiten está también esa otra dimensión que al hacerlos visibles nos permiten a todo el resto poder interactuar hacerlos nuestros de alguna manera esto es quizás la dimensión que más me veo yo interesante más que afirmarnos en lo mal que está todo porque es que si no es muy desmoralizador vamos hacia la catástrofe y si encima vamos con culpa yo lo veo no sé esto nos lleva a la inmovilidad total no ha mencionado una cosa que a mí me parece súper interesante y es el concepto de bordes porque empezamos hablando de niebla y la niebla es como un borde también pero difuso poroso con un ancho digamos si le queremos poner una cierta característica física muy grande y hay otro tipo de bordes que son muy finos un muro o un borde intangible y esta relación relacionado con lo que estamos hablando aquí con las tecnologías con el mundo de internet y todo ese devenir entre la niebla y el borde creo que es algo que me gustaría que comenzaras nos estamos volviendo filósofos o sea de domingo y el chai yo no soy filósofo entonces me voy a meter la pata pero si yo voy de filosofía barata y zapatos de goma como dice Charly García estamos en la misma línea yo creo no bueno estamos hablando de cuestiones que son abstractas y la verdad que es importante intentar hacer un esfuerzo yo creo de abstracción en una época en que todo nos lleva a lo contrario a ver las notificaciones que te acaban de llegar a la imagen que acaba de publicar y después hay otra y otra y todo como muy a pequeña escala y corto plazo trabajar con la abstracción puede ser interesante porque nos vuelve a meter en cuestiones de largo plazo y cuestiones de gran escala ¿vale? entonces por eso yo creo que vale la pena volviendo a la cuestión de los bordes es interesante porque en realidad la noción de frontera de borde la conocemos sobradamente bien si ahora yo bajo a la exposición de SSB y no tengo la entrada hay alguien que me para ¿si o no? y eso es anecdótico comparado con alguien que llega a una frontera de un país de un estado nacional y dice tú aquí no puedes entrar o de aquí te tienes que marchar entonces cuestiono es muy serio y conocemos muy bien pero al mismo tiempo tenemos una experiencia de estas fronteras totalmente contradictoria y paradójica porque en otros momentos de nuestra vida aquella frontera tan material y tan dura y tan tangible de repente desaparece porque puedo hablar libremente con gente que está muy lejos de mí puedo enterarme de cosas puedo hacer actividad llevar a cabo una actividad económica con entidades de otro país esta es la parte positiva que te decía y que reivindico de alguna manera es posible esa otra forma de intervención y que de alguna forma es emancipadora puede serlo yo creo que la clave es de alguna manera preguntarse si estamos hablando de frontera de borde que puede ser bordes de estados pero también de fronteras conceptuales o fronteras de la circulación de la información preguntarse dónde están si estamos dentro o fuera de ellas es un dato y cuáles son los puentes también exacto cuáles son las fronteras y qué forma tienen porque hay fronteras que son muros y fronteras que son membranas porosas por ejemplo ¿no? membranas que dejan pasar solamente algunas cosas y no otras estamos hablando de física no solamente no soy filósofo sino que ni siquiera soy físico así que estoy metiendo doblemente la parte pero para dar una idea ¿no? entonces hacerse esa pregunta yo creo que es clave de hecho todo el trabajo que yo y mis compañeros hicimos con el festival de influencers y que en parte he intentado recoger en ese librito tiene que ver con esto si nos interesa las fricciones que hay en un cuerpo social en una sociedad en un planeta es importante ver entre qué y qué si no la tendencia es fijarnos solamente en aquellas fricciones o aquellas contraculturas o aquellos contrastes que nuestros ojos ven pero siempre y en particular en el siglo XXI estas fricciones están en diferentes escalas también entonces si queremos plantear por ejemplo una investigación sobre contraculturas en el siglo XXI o queremos fomentar la producción artística o queremos experimentar en diseño en arquitectura ¿cómo podemos hacerlo sin tener una visión de conjunto de todas estas diferentes escalas en el espacio en el tiempo en la agencia el agenciamiento de las personas entonces se vuelve fundamental saber dónde están las fronteras qué tipo de fronteras y de qué lado estamos de esa frontera porque en algunos casos estamos adentro y en otros estamos afuera y bueno ¿y quién toma la decisión de que estés dentro o fuera? ¿no? porque algunas decisiones dependerán de nosotros mismos pero otras no y a veces ni somos conscientes quién toma esa decisión y yo creo que ese es un aspecto súper importante también cuando hablamos de bordes ¿no? ¿quién dibuja ese borde alrededor tuyo? es como cuando ves la película y de repente hay un montón de gente que respeta unas paredes que no existen pero ya la línea dibujada te pone en un estado mental que crees que la pared existe entonces la respetas ¿no? ¿quién ha dibujado esta línea y quién dibuja ese borde que de alguna forma controla tu libertad de cierta forma yo creo que ese es un tema y hay que volver a entrenarnos porque por ejemplo todos los sistemas de gobernanza óptica en el caso del COVID ¿no? que aquí se han visto hasta cierto punto en otros contextos se han visto más ¿no? sistema automático de detección de la temperatura de los cuerpos o de sistema semi-automático por ejemplo códigos QR de pasaportes ahora está habiendo pasaporte para poder moverse desplazarse de una manera o de otra todo esto gestionado a través de sistemas automáticos esos son bordes son fronteras son fronteras que no vemos que son además fluidas otras fronteras que hay que estar entrenados y entrenadas para ver las aduanas pero como la aduana o sea mercancía no hay nada más material y fácil de detectar o está dentro o está afuera en cambio no hablando del Brexit el gobierno británico en un momento de gran creatividad diría casi de ímpetu artístico dijo que las fronteras de Inglaterra las movemos ahí donde nos interesa en realidad no era no era no era una locura porque de hecho ya ocurrirá también con este gran proyecto chino de la Rodenbelt Initiative o Nueva Vía de la Seda tal como la llaman los periodistas occidentales que ya prevé una serie de grandes líneas de ferrocarriles que transportarán entre otras cosas mercancías y las aduanas no estarán en el lugar de acceso de ingreso en un país estarán antes o después todo esto para facilitar el transporte de esas mercancías entonces habrá un sistema de aduana con Turquía que no será la frontera con Turquía sino que será en Shenzhen por ejemplo y Vicedesa estas zonas autónomas que menciona Keler Easterling también zonas sin ley bueno con una ley propia totalmente fuera de los gobiernos y en las que las corporaciones tienen más peso que también Felicity que el corto menciona el out loud territorio estos territorios sin ley que no sabes ahí quién quién ha puesto esa ley y por qué y por qué en ese sitio y aquí sí definitivamente digamos que nosotros como no entramos bueno quizás entramos con la fuerza de nuestro consumo decidiendo qué compras y qué no compras pero otra forma de incidencia en esta zona o sea tú no te puedes ir a meter aquí al sal y ya de entrada creo que entrar no es nada más así pero son sistemas que tienen protocolos que tienen normativas que en parte se aprueban en sesiones públicas otra cosa que estas sesiones o sea nuestra democracia también es un sistema a su manera es un conjunto de protocolos y de algoritmos de otro siglo pero sigue funcionando entonces si lo abordamos de esta manera igual podemos encontrar la manera de entrar en alguno de estos algoritmos un poco optimista pero eso tiene mucho que ver con otro tema que teníamos para no sé ni qué hora es pero se estáis perdiendo todas las imágenes aquí atrás que son una pasada el tema de los lenguajes también porque el otro día escuchaba un programa de radio que estaba dedicado al BOE al boletín oficial español donde se aprueban las leyes y se pone todo lo que y hacía eso como es que es para dormir no 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 el programa de radio era de carne cruda o sea que era maravilloso está muy bien hecho pero para poner en evidencia por qué se utilizan esos lenguajes para que no nos enteremos de nada y eso tiene que ver casi que es la forma gubernamental el equivalente a escribir en código que los programadores lo entienden pero uno no entonces querer cambiar una app o algo querer incidir en ese mundo de internet que todos nos movemos y a veces tenemos muy poquita agencia porque no entendemos los lenguajes entonces yo creo que ese es un tema muy importante también que tiene que ver con los límites de cómo puedes entrar o qué agencia tienes como persona porque algunos lenguajes o protocolos por ejemplo están diseñados para desaparecer y para ser incomprensibles están diseñados por seres humanos normalmente otros gestionan sistemas que se vuelven incomprensibles porque van a una escala demasiado grande y cuesta entenderlos no sé si hablaría de lenguaje pero cómo está diseñado por ejemplo uno de estos grandes almacenes de Amazon los Fulfillment Center como este que está aquí en el Prat no sé si es un lenguaje quizás no sé el término correcto pero es un sistema que está diseñado para resultar relativamente incomprensible a los seres humanos que trabajan ahí dentro ¿para máquinas? es una mezcla es una arquitectura que parte de la arquitectura es decir una distribución de la mercancía en un espacio de almacén que responde a varios criterios pero de entrada no es inmediatamente elegible para los trabajadores mismos los trabajadores son más bien terminales para llevar a cabo ciertas acciones que sería demasiado complicado hacer de otra manera eso es un sueño cibernético hecho realidad ¿no? la mezcla hombre-máquina claro fueron sistemas de feedback todo el tiempo yo creo que más que lenguaje quizás es un tema de información y en el principio hablabais de cómo digamos que las urgencias militares de la industria militar de alguna forma es el detonante de los avances de estos al principio hablabais de Dari que hizo esa pregunta traigo ahora la historia de otro niño en Michigan Klaus Shannon que es el padre de la ciencia de la computación prácticamente veía los grandes vallados ¿no? de púas delimitando las parcelas ¿no? de los granjeros era la eclosión del telégrafo y él se imaginaba y de hecho lo hacía porque le encantaba hacer juguetes telégrafos con eso o sea el alambre de púas ese elemento para definir bordes para él era una herramienta de comunicación a él le debemos la palabra vítus ¿no? que de alguna forma describe la unidad mínima de información o sea que creo que si al final somos capaces de con estas prácticas artísticas con estos lenguajes meternos e ir a la manera del sistema igual podemos encontrar formas de subvertirlo y usarlo para entenderlo ¿no? bueno no sé si no yo sé que me gusta también por naturaleza o sea que yo creo que sí pero es eso yo creo que igual la palabra no es lenguaje pero que sí tiene que ver mucho con los lenguajes porque es la forma en que entendemos ¿no? y lo que entendemos lo comunicamos para transformarlo igual es un lenguaje artístico un lenguaje de diseño o es un código un código informático pero al ser una forma de comunicación a mí no se me ocurre otra palabra que lenguaje igual es muy básico pero porque lo entiendo porque lo entiendo como eso como una forma de comunicación ¿no? que a veces cuesta más entender a veces no y por eso el trabajo de esas personas es tan maravilloso porque nos lo visibilizan ¿no? entonces en ese sentido me refería yo al lenguaje no sé si es la palabra correcto ¿no? pero como nada si no y a entender qué información hay detrás de cada ¿no? de cada esto de una warehouse de Amazon o de cada compra que haces con un clic en Amazon ¿qué información hay detrás para que eso pueda ocurrir? ¿no? a eso me refería yo con lenguaje a la información prácticamente yo también me quedo pensando en el término lenguaje ¿no? pero seguramente los artistas en muchos casos entre otros y otras han encontrado fórmulas de lidiar con esto o buscando la costura de todo este sistema entonces cuando ves una costura hay dos piezas que se han juntado entonces a ver cómo se han juntado o hacer arqueología hay este ensayo del artista de Trevor Palmer con Kate Crawford también que se llama Excavating AI o sea hacer un trabajo de excavación casi arqueológica de la inteligencia artificial porque inteligencia artificial no es necesariamente el robot de este antropomorfo que se mueve ¿no? sino que es un sistema de extracción de la cognición humana ¿no? y esto a lo mejor no es ni siquiera un fenómeno muy reciente y demás tiene una historia entonces se puede excavar como si estuviéramos haciendo arqueología de alguna manera y luego otro método método contraforense por ejemplo o como decíamos antes la performance habitar estos espacios por ejemplo hay un artista que es Aram Bartol un artista alemán que hizo varias performance con las plataformas por ejemplo pidiendo un montón de esas bicicletas de alquiler y llevándolas todo a un sitio ¿no? hay otro artista alemán que llevó toda una serie de móviles comprados por cuatro duro con la tarjeta para simular un atasco y entonces desviar todo el tráfico en la ciudad de Berlín él con una carretilla con doscientos móviles ¿no? entonces todas estas estrategias sirven como para antes que nada entender de qué estamos hablando y en qué estamos metidos y metidas cuando hablamos de esta mega máquina de este sistema de sistemas tan complejo de abordar entonces la idea es acercarse a él no alejarse acercarse y verlo más de cerca porque se entenderá mejor y luego hacerse todo el tiempo su mino su mouse ¿no? ver los detalles pero también ver la fotografía del conjunto ¿no? estamos diciendo estas cosas solamente para no amargaros definitivamente la tarde ¿no? no, pero creo que es bueno tener esa idea de que es posible incidir de alguna manera el hecho que os hayamos recibido con libros aquí más un niño y nos dijo no se tiran los papeles y es de alguna forma como de tratar de materializar de que esa información está es interesante pelear porque sea es interesante pelear porque aunque no la entendamos toda hay alguien que pueda llenar un hueco y hacernos la más más visible los artistas definitivamente en eso tienen un papel fundamental ¿no? me ha recordado una cita que traía por aquí que hablando de información de cómo nos llega dice escribo esto mientras miro en mi mesa donde está el meteorito un trozo de meteorito no es un investigador cada vez que estoy en casa y lo miro pienso de dónde ha venido ya lo sé parece tonto pero mi hijo Sam me abrió la página web de donde está el telescopio joven y me enseñó una galería extraordinaria de imágenes tan bellas tan inmensas tan inabarcables como que fuera un show del cielo que estalla en docenas y docenas de imágenes con mucha información a la que sabes que nunca llegarás a entender y cuando yo miro ese meteorito me pregunto ¿a qué estoy viendo? ¿estoy viendo a mi casa? ¿estoy viendo a mi hogar? me ha recordado esto porque uno ve un trozo de meteorito y piensas como bueno te viene información de los minerales que había en el universo en tal época y tal pero plantearte si estás viendo a tu hogar ¿qué significa esa información que nos llega? y que dice algo de hace tantos años en el pasado que dice de nuestro ahora eso creo que es muy interesante también es curioso que mientras hablamos de esto aquí hay dos exposiciones una que habla de Marte y otra que habla de las formas de vida bacterianas vida incrustada en rocas de hace millones de años y como en ambos casos estamos embebidos empapados del proceso de extracción de todo esto de extracción material y extracción de qué conocimiento podemos traer de esto para luego aprovecharlo de hecho aquí viene otra de las firmadas de la tarde creo que es de las últimas que nos vamos a ir tirando porque precisamente el tema de la información todo vino porque en las primeras charlas que tuvimos con Bani le hablaba que de este tal Klaus Shannon que hizo su red telegráfica con los cables ha surgido la idea que esto viene últimamente que es posible que esta información de la que estamos hablando realmente tenga masa lo que pasa es que no la sabemos todavía pesar eso es lo que Daniel ha preguntado ¿no? sí aquí viene un poco a encerrar ¿no? porque empezaba con la anécdota de Daniela porque es importante todo esto porque de alguna forma puede ser esa mezcla los antiguos llamaban y que ahora estamos empeñados en buscar en Ginebra o el bosón de aquí la partícula de Dios esta materia oscura que de alguna forma explica por qué las galaxias no salen disparadas puede que sea la información esto que nos tiene aquí intercambiando palabras vosotros las transformáis en ideas se imprime en un papel esto esta gran sinfonía que también nos hace comunicarnos con las demás especies lo que mantiene todo junto ¿no? eso tiene feces eso de alguna forma lo podemos manipular es fascinante pensar que de alguna manera podemos nosotros incidir en a escala cósmica ¿no? y si fuera verdad o si fuera eso cierto habría posibilidades bueno aquí hay arquitectos imagínense empezar a manipular eso que es materia oscura y que realmente es información para cambiar la configuración de las ciudades ¿no? los sistemas las regiones creo que eso podría explicar también por qué ciertos ciertas ciudades tienen una atmósfera especial que no tiene otra ¿por qué un rumor puede devenir en una revuelta? ¿por qué un bichito nos ha cambiado la vida metiéndonos información que no teníamos y que nos ha hecho ir con mascarilla de un lado para otro puede que eso sea ¿no? y que de alguna forma le dé sentido a todo eso o incluso los mitos los mitos en teoría es información falsa de alguna forma o imaginada pero también puede provocar todo esto que estás comentando ¿no? es como el poder de la capacidad del ser humano lo que tú decías de incidir y de que una historia que puede ser inventada o recordada quién sabe cómo o de qué forma puede tener un contrapunto en la forma en que vivimos no sé filosofía ellos si ellas tienen derecho a hablar estaría bien que nos interrumpan ya me estaba preguntando si alguien a lo mejor seguramente alguien que se distrajo mientras hablábamos y se estaba fijando en las imágenes a lo mejor tiene alguna pregunta sobre alguna de ellas mientras tanto ya ven que me gusta mucho una cosa maravillosa acerca de cómo se transmite la información no es el BOE pero se parece es de este libro de Tony Orange un nativo americano que explica el tema de los nombres dice nosotros no teníamos apellidos antes de que ellos llegaran cuando ellos llegaron y decidieron tener alguna forma de traquearnos bueno de controlarnos nos pusieron apellidos y entonces de repente empezamos a hacer empezamos a hacer Smiths Johnson Jackson Scots MacArthur pero nuestros poemas no dicen eso nuestros nombres no dicen eso nuestros nombres son poemas son descripciones de animales son imágenes y tienen perfecto sentido con lo que queremos representar y de la forma en que vivimos nosotros somos pequeña nube somos el hombre solitario somos el toro que viene somos el toro enfadado somos la tortura somos el no caballo somos la pierna quebrada somos la mano izquierda somos los Livingston somos la pluma buena somos la pluma mala somos la pluma pequeña o somos la pluma roja maravilla bueno preguntas no contradicciones y comentarios y respuestas por favor el libro se llama There There y es de una escritor que se llama Tommy Orange es hermosísimo por nada venga alguien que cante ahí no por lo menos por favor sí ve también aquí quieren comentar algo no 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 nada es tonto es que yo tengo curiosidad por saber cuánto tiempo en la nube permanece esta información guardada o va a permanecer o si ha de ser para siempre puede permanecer para siempre donde nube o niebla lo que queráis llamar en teoría en principio personas que han diseñado estos sistemas no tienen fecha de caducidad pero también ha habido hablando de proyectos artísticos que hablábamos antes han habido varios no sé allá por 2014 me recuerdo que había como mucha ansiedad de esto y la gente se preguntaba qué pasaría si la nube de repente desaparece básicamente nos morimos porque todos los sistemas de calefacción de refrigeración de transporte de todo desaparecerían así que no sé no sé no tengo una respuesta clara así que ha estado en la mente de mucha gente ¿no? y qué pasaría si la nube se muere o desaparece ¿no? y han habido muchos proyectos que se han hecho como especulando todos son muy distópicos como catastróficos pero una respuesta así exacta o clara o la gente que pide el derecho a los vendidos ¿no? a que no desaparecer de aquí es muy en la nube o grandes cantidades de datos deberíamos pensar también en la gran cantidad de datos sobre todo lo demás desde lo que ocurre en las industrias en las plantaciones aquí mismo en Cataluña el tráfico el tráfico aéreo el tráfico aéreo el tráfico aéreo difusión de un virus esto también son datos en la nube ¿no? había una anécdota que anécdota no es un dato histórico de hecho de que la NSA entre otros la National Security Agency la agencia de Estados Unidos una de las agencias de Estados Unidos de inteligencia cuando los años 90 empezó a plantearse la cuestión de los datos de que el trabajo de los espías no se podría llevar a cabo de la misma manera que hacía 007 en las películas con mujeres hermosísimas tratando de enchampar y que se tenía que lidiar con datos ahí tuvieron la necesidad de plantear una estrategia y ganó la estrategia resumo mucho pero ganó la estrategia de guardarlo todo hasta el punto de que se dieron cuenta que guardar los datos tampoco es suficiente porque hay que saber procesarlo e interpretarlo analizarlo y darle sentido en última instancia porque los seres humanos funcionamos así tenemos relativamente poca capacidad de entonces ahí la nube sí estamos hablando de almacenamiento pero solo es una parte de lo que estamos almacenando que lo que tiene sentido ahora tendrá sentido en 20 años o 50 o 6 con los ordenadores cuánticos con enorme capacidad de procesamiento de datos entonces la misma noción de nube es complicada se nos da bien ir explicando estos avances con metáforas ¿no? la metáfora sirve para eso para hacer digerible algo que no sería fijaros en las metáforas son fundamentales cada vez que veis una metáfora ¡mama en bolsillo! muy buena pregunta de hecho yo he entrado en crisis a veces por cosas muy muy tontas como intentar encontrar un tuit de hace 3 años hay que poner la palabra exacta y la fecha porque ya el twitter no tiene un límite del scroll down y estas cosas y sí como está ahí presente siempre está y esto que es muy tonto nosotros íbamos a lo que decía Bani a los sistemas de ahí si son todas tontas así me lleva de a ver que si hay un límite de toda esa capacidad de imaginar 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 no llega un momento donde hay un final o sea el planeta va a explotar ese es seguro bueno algún límite físico si hay porque los data centers se están construyendo más y más necesitan cada vez más capacidad de refrigeración o sea yo bueno a ver digo un límite hay yo creo que hay un límite no tengo ninguna base científica para afirmarlo pero supongo que lo hay porque el planeta sí que es finito digamos tiene unas dimensiones unos materiales pero no sé y otra vez el uso de todo esto porque los datos en sí son grandes tablas de números de información pero sirven para algo sirven para sí para nuestro Instagram pero sirven a lo mejor para gestionar maquinaria sirven para gestionar gráfico aéreo sirven para gestionar sistemas de previsión del tiempo sirven para prohibir entrar a un país tu iris dice que ha gestado en otro con el que no tiene buenas relaciones entonces no estaríamos hablando solamente de datos estaríamos hablando de una construcción de un sistema de gestión y esa es una ambigüedad interesante un poco teórica un poco astarta pero hoy hemos ido por esa que es que siempre hemos pensado las redes como un sistema o una serie de canales de comunicación humana y desde luego lo son y son súper interesantes además en cuanto tales lo que pasa que la 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 magnitud de los sistemas de datos ha hecho que las redes no sean ya solamente un sistema de comunicación humana y ni siquiera un canal de comunicación sino que sea realmente un gran sistema de gestión de logística de aparatos de cuerpos y de energía de otras entidades entonces aquí la cuestión de los datos no es cuántos datos tenemos seremos capaces de almacenarlos no no es que los datos son la infraestructura de toda nuestra sociedad pero también hay otro tema curioso que tiene que ver con lo que estás preguntando que cada vez generamos más datos sin ser conscientes digamos porque antes siempre hemos sido conscientes no sé que si buscas algo en google tu historial y las cookies y todo esto lo guarda o en facebook si le das like a muchas cosas muy parecidas siempre todos los han pero de repente empiezan los sistemas de reconocimiento de voz también empiezan otros tipos de sistemas de captación de datos de los cuales a veces nos enteramos hasta que ya han estado un año funcionando en nuestro móvil o en nuestra casa y empiezan y entonces estamos generando una cantidad de datos tremenda a veces sin ser consciente de ellos todo lo que se pueda de alguna manera cuantificar discriminar porque así es como funciona en el momento este gran sistema de sistemas en un principio puede tener una utilidad un repartidor que va conduciendo por la ciudad de Barcelona está produciendo algo muy valioso y no es repartir la mercancía sino enseñar a sistemas que crean modelos como se conduce una furgoneta o una moto interpretar el tráfico y siempre me he pensado que el repartidor era un trabajo de bajísimo nivel ¿no? ¿cuál es el valor añadido de un repartidor? prácticamente cero pero en este contexto si somos capaces y no estoy diciendo que esto ocurra podría ocurrir podría estar ocurriendo esto significaría que todos los repartidores igual que todos los taxistas o los conductores de monopatín si estuvieran conectados podrían aportar información para construir modelos de cómo se desplazó para los coches autóctomos bueno ya ni siquiera que haya humano puede ser la propia rumba que está limpiando su piso ¿no? y lo está mapeando está diciendo que las dimensiones donde tiene los armarios y es como esta especie como de otros datos que puede ser que se vayan recopilando la idea es intentar no producir al enterarse y acercarse a todas estas cuestiones yo creo que el gran reto es no construir una subjetividad paranoica de que hay una gran máquina por ahí que nos está explotando no porque esta máquina no exista mala noticia sí existe y no están en nuestras manos en muchos casos pero el problema de generar una subjetividad paranoica respecto a todo esto es que contribuye a un proceso de de skilling o de quitarnos herramientas herramientas ya es una tendencia que está ocurriendo si además nosotros la apoyamos y las alimentamos creando una subjetividad paranoica ahí directamente nos estamos reduciendo la energía necesaria para alinear con esto es el panóptico perfecto porque te sientes controlado lo que se sientes vigilado y te paraliza pero bueno de nuevo vamos por el lado positivo por esa autonomía que creo que es necesaria porque si más no vamos a hacer si alguien me regala una rumba no me quejo tomen nota después le paso la fecha de mi cumpleaños una vez una alumna una alumna me hizo un proyecto con una rumba precisamente era una alumna de diseño y su idea era crear obstáculos artificiales para la rumba obstáculos que fuera obstáculos solo para la rumba y no para los humanos imágenes que no sé como los que van en contra de los coches autónomos que están ensayando en California que crean siluetas de seres humanos le pintan trampas le pintan cosas en el asfalto para bloquear el coche no sé me pareció muy curioso parte esa intensa del confinamiento estaba solo yo trabajando podía la rumba para sentir que hubiera alguien al final era una especie como de afecto porque estaba yo creo que esos son los secretos no lo había contado antes sería interesante poner una rumba hablando con Siri ¿qué se dice? el otro día probamos con Alexa hablando con Siri nosotros y no sé no funcionó creo no hubo mancha no hubo mancha creo que Alexa tiene más conversación no sé cómo vamos de tiempo creo que hay otra antes de la pregunta esto me hizo de contar no es brevísimo hay una artista americana que hizo un proyecto que parecía de inteligencia artificial de hecho varios proyectos de la misma línea uno de ellos por ejemplo tú te tumbas en una sala especial en silencio y en un cojín en una especie de almohada a un pequeño altavoz y entonces tú puedes hablar y pedir cosas un sistema de inteligencia artificial una especie de zen zen automático y la cosa curiosa es que ella no dijo en ningún momento porque eso iba el proyecto era una trampa tendida a los propios participantes que no era una inteligencia artificial eran trabajadores que contestaban en tiempo real a tus preguntas en forma de inteligencia artificial para hablar de esas costuras de estas grietas que siempre están ahí y es un ejemplo interesante de performance en este caso es un engaño engañando al propio participante perdón se me acaba ocurrido no es una pregunta más bien un comentario que leiga un poco las dos preguntas respecto al tiempo y la cantidad de información que va a permanecer en el cloud en los cuatro o cinco programas que hay en el mundial va a venir determinada por el medio es decir hoy en día no podemos acceder a la información que está guardada en citas perforadas porque no es caso no lo podemos consumir en discos de cinco y cuatro tampoco podemos acceder y en medida que vayamos avanzando nuestro almacenamiento no va a poder ser consumido porque se queda fuera de estos datos sensacionales queda fuera cada vez que se venga un sistema hacia otro no se piensa no, no, no y es una cosa que estamos encontrando hoy en día esa información que ha pasado queda en el libro quizá no toda pero ya no es accesible porque está en otro medio es un tema físico era solo es muy interesante eso que comenta porque a manera anecdótica también nosotros publicamos en 2014 un libro que iba todo contenido en un clopidisc iba pero iba precisamente por esto porque en aquel entonces empezamos a notar que empezaba a suceder eso el disco de tres y medio había cambiado a clopi a los CD a los USB y todo eso y queríamos tocar el tema y cuando lo pensamos dijimos que aburrido hacer un libro solo comentario de esto publiquémoslo en un clopi para que la misma performance de leer el libro te lleve ya a pensar y a reflexionar de forma personal antes de acceder a los contenidos y fue muy bonito porque recibimos un feedback maravilloso tanto de las de las personas que invitamos a contribuir en el libro unos nos enviaron escritos otros fotos de archivos de audio les costó un montón porque para publicar en un flopi diez contributions tenían que pesar ciento diez cada uno para poder meter uno coma tres era una cosa que ni siquiera una foto del móvil cabe en esa entonces ya con ello se generó un debate súper interesante pero luego las personas que compraron el libro digamos tenían que irse nos mandaban mes nos decían he tenido que ir a la casa de mis papás a usar el ordenador viejo porque mi laptop ya no tiene y generaba un debate que era muy interesante porque al ponerte en el mismo reto de tratar de acceder a esa información ya estás estableciendo un diálogo con la gente que ha escrito para el libro y todo ya no es como solo leer de forma unidireccional sino que ya va y viene y fue una experiencia muy bonita y nada te comento la anécdota porque tiene mucho que ver con eso que sí o sea yo tengo como cuatro discos duros o cinco externos en casa y yo no sé cuántos de los cuatro o cinco si los conecto ahora a mi ordenador voy a poder acceder o no y bueno mejor no lo pienso pero es muy lindo pensarlo también porque donde va a quedar esa información eso me recuerda a una anécdota que estuvo estructurando en Reves hace un par de años de un señor de 85 años que había comprado un reproductor de VHS a veces también hay muchas cosas y claro él escribía una carta como de señor agradeciendo al vendedor porque le había regalado una máquina de tiempo porque había visto la boda de su hijo el nacimiento de su hijo todas estas recuerdos que él ya no podía ver los pudo obtener con ese cacharro que ya nadie usaba es decir que esta es la parte emocional estas posturas y creo que es importante que cuidemos que sepamos que de eso sí te danos y que es lo que de dar una forma le ha sentido a que seamos humanos lidiando con esta parte quizás más intracional la última ya eh vale ya que yo creo que cierra esto que está diciendo ahora César y que no vino antes cuando cerraste nuestra disertación la poeta americana Muriel no sé si lo conoces esto que dice de que el universo no está hecho de átomos sino de historias y eso lo estás comentando tú que los artistas y los poetas nos aportan mucho y está esa artista es genial gracias a ti maravillosa pues mejor cierre imposible el universo está no hecho de átomos sino de historias así que nada muchas gracias 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 aplausos